Música 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 ¡Suscríbete al canal!" ¡Suscríbete al canal! Brinca, brinca, pa' abajo. ¡Cosalito! La capital de Gabriela, la fuerza del todo, la fulgurante, la fuerza del todo. ¡Viva, viva, 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 viva. ¡Viva, viva, 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 Soltando agresivo y cayendo con un modo José y Roma Lanzazzo, dominante de la presión nacional Visión laca, visión laca, visión laca Con el galleta de la chiquita Visión laca, visión laca, visión laca Visión laca, visión laca Visión laca, visión laca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!